Leticia Calderón fue sin duda una de las heroínas favoritas de las telenovelas de principios de los noventas, una de las protagonistas consentidas de la audiencia mexicana. A lo largo de su carrera, la inolvidable Esmeralda siempre ha dado mucho de qué hablar, ya fuera por los rumores de sus romances con galanes otoñales como Enrique Rocha o Juan Ferrara, o por su fallido matrimonio, o por su fama internacional o por el reto de su maternidad con Luciano, un niño con síndrome de Down, o por la complicada relación con el padre de sus hijos. Hoy, todo esto forma parte de las historias engarzadas de Leticia Calderón, que en esta noche las comparte con todos nosotros. Acompáñenos. Leticia Calderón León nació el 15 de julio de 1968 en la Ciudad de México, pero pronto sus padres se trasladaron primero a Alvarado Veracruz y luego a Guaymas, Sonora. Debido al trabajo de su padre, Leti se mudó varias veces de localidad, por lo que encontró en sus tres hermanos Mario, Miguel y Alejandro a sus principales compañeros de juego. Yo en realidad no jugué a las muñecas, porque me la pasaba con ellos, y yo quería estar con ellos, pues tenía que adaptarme a las actividades de ellos. Tú eras avalancha, patineta. Entonces era béisbol, subir a las montañas. Nos íbamos al cerro, nos íbamos a cazar las famosas lagartijas. No, no, era otro hermano, ¿no? Y también cuando íbamos con nuestros amigos a jugar o béisbol o fútbol, o a hacer algún ejercicio debido a hombres, pues ahí iba con nosotros también. Ella tenía sus muñecas, tenía todo lo que ha habido por haber de una mujercita, de una niña, de una bebé, pero se enfocaba más a jugar con nosotros, que si luchas, que si bote pateado. Fue muy hombruna, muy hecha a los hermanos. Se peleaba a golpes con ellos también. Yo nunca me imaginé que iba a llegar a ser tan bonita, porque con dos colitas y con trenzas y corriendo y llenas de ló, pues no te la imaginas la belleza que pudo haber tenido Leticia Calderón. De chiquita quería ser actriz y quería salir en la tele. O sea, ¿era la típica que te ponías frente al espejo a cantar? No. No, 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 la verdad no. Había una actriz española, bueno, hay, existe, que se llama Marisol. Sí. Entonces mucha gente me decía que yo me parecía a ella. Entonces, bueno, cuando salía la película de ella, yo cantaba, ¿no? Y jugaba, que era ella en ese momento, pero no. Ella dice que no quería ser, pero siempre actuaba como actriz porque era muy teatrera. Y la verdad, este, siempre hacía unos dramones que por culpa de ella siempre regañaban a Mario y a Miguel. Nos metíamos a su recámara, le agarrábamos algunas cosas y no le hacíamos nada. Y se ponía a llorar, se tiraba en el piso, bueno, no, 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 o sea, drama, drama. Y hasta hacíamos broma nosotros de chiquitas, ahí sí, hasta parece artista, ¿no? Luego de vivir gran parte de su infancia en Guaymas, Leticia mudó con su familia a La Paz, Baja California. Y cuando cumplió los 13 años, se trasladó de nuevo a la Ciudad de México, donde tuvo que acostumbrarse a un ambiente muy diferente a aquel en el que había crecido. Cuando Leticia llegó a la adolescencia, se convirtió en una jovencita muy hermosa, que curiosamente no era muy asediada por los galanes, los culpables, sus posesivos hermanos. Mis hermanos sí siempre fueron muy celosos, exageradamente celosos. Y el chiquillo que llegó después de nueve años, salió corregido y aumentado. Peor. Peor, o sea, si me ve con esta blusa me pondría aquí un mantel. Nada más sabíamos que alguien la pretendía y bueno, no, íbamos y le leíamos la cartilla. Y nosotros decíamos, oye, pero ni siquiera, bueno, por si quieres andar con ella, mucho cuidado. Cuando empezaba con los noviecitos, me gustaba un muchacho y fueron y lo golpearon y lo espantaron y le prohibieron verme, entonces yo verdaderamente me indigné. Creo que tenía un día o dos días de haber empezado el noviazgo. Bueno, mi hermano y yo fuimos y lo pusimos como campeón, le leímos la cartilla, le dijimos que no queríamos que fuera a la casa, bueno, le dijimos hasta lo que sea morir. Cuando me enteré, bueno, nos agarramos aguamazos, que esa es otra cosa. Yo aprendí a golpear por mis hermanos, entonces nos agarrábamos a golpes. En 1983, Televisa lanzó un casting para encontrar a la protagonista de la telenovela Chispita. Leticia tenía 14 años y decidió ir a probar suerte. Buscaban güeritos, entonces todos mis familiares que vivían aquí en México, lleva a Leti, lleva a Leti, lleva a Leti Mario, mi papá celosísimo dijo, no, no quiero. Total que lo convencieron y me llevaron. Y al señor Valentín Pimpton ya se le había venido el tiempo encima para que empezaran a grabar la telenovela y ya necesitaban a la niña que se iba a quedar. Entonces, pues él se disculpó con nosotras, las mamás de esas tres chicas, y nos dieron, nos regalaron boletos para ver XCTU. La invitaron a un programa de XCTU y estando en ese programa la vieron los productores, algo así, y vieron que fotografiaba muy bien. Entonces la invitaron como rostro de XCTU y entonces le dieron una beca en el centro de capacitación de Televisa. Ahí estuve estudiando un año y fue cuando realmente me empezó a entrar la cosquillita, cuando entré a la empresa, vi a los actores, todo ese glamour, los sets, todo eso que yo no conocía. A mí me pasaba Luis Miguel por aquí o menudo por acá y yo veía nada más que les gritaban y yo decía, pues, ¿quiénes son? Porque no los conocían. Ya veía fotos porque para todos se llevaba su cámara, parecía la mafafa musguito, ¿no? Quien se encontrara en el pasillo era tomarse una foto, Rogelio Guerra con Susana Dos Amantes, con quien se encontrara era foto. Terminó la preparatoria y definitivamente dijo hasta aquí, hasta aquí el estudio a nivel académico, y se dedicó más bien a la artistía. Valentín Pimstein fue el productor que le dio a Leti su primera oportunidad en telenovelas en 1983 como la hija de Susana Dos Amantes en Amalia Batista, donde su juventud e inexperiencia la hicieron rápidamente blanco de bromas y ataques por parte de algunos actores más experimentados que ella. Sí, un actor, no voy a decir su nombre, y una actriz, sí en Amalia Batista me hicieron la vida imposible, me no batearon completamente, entonces me hacían bromas pesadas. A muchas les dio coraje que llegara esta chica y que rápidamente se convirtiera en estrella, ¿no? Y que además lo hacía únicamente porque tenía talento, ¿no? No porque anduviera con alguien, como otras, ¿no? Entonces seguramente a muchas les purgó, y hubo varias que intentaron hacer la vida de cuadritos. Uno de esos actores me quiso besar a la fuerza, y yo recuerdo mucho que llegó Susana Dos Amantes y me defendió, porque me querían asustar, no es que me quisiera besar, yo tenía 14 años, 15, provinciana, como dices, bueno, mi mamá siempre iba conmigo, ¿eh? Siempre, mi mamá siempre me acompañaba, pero a lo mejor se salía a comprar algo, lo que sea, y en ese momento fue cuando me hicieron esta broma, yo me asusté mucho, te soy honesta, pero llegó Susana Dos Amantes, se dio cuenta, regañó, le dio una cachetada de este actor, y a partir de entonces me dijo, tú te quedas en mi camerino, y me protegió. Entonces, cosa que yo le agradezco con todo el amor. Luego de participar en el elenco de telenovelas como Principesa, y tal como somos en 1987, Julissa le ofreció a Leti Calderón el papel de la caprichosa María Fernanda, la indomable, su primer protagónico de telenovela, en lo que significó una experiencia agridulce para la actriz. Yo recuerdo que Leti un par de veces tuvo problemas con su debilidad, tuvo que atenderla médicamente. Por las jornadas, sí, porque se tiende a malpasarse, y entre cuidar la figura y el estrés y el ritmo de trabajo tan pesado, pues la debilidad te acompaña. Posiblemente sí nos agotamos, porque fue una novela muy difícil, sí en algunos momentos se le notaba agotada, pero más sin embargo, repito y reitero, la capacidad de ella de poder salir adelante y sacar las cosas avante nunca se dejaron notar, ¿no? Al contrario, se le veía con mucha interesa. De repente todos decaídos por los horarios de grabación, pero muy padre. Ella respondió siempre muy bien. Me tocó una directora muy fuerte, que era Trish Eridan, muy exigente, un tanto déspota al principio, y que nada más me ofendía, nada le parecía bien, Ella es así, Beatriz es muy exigente, y no sé, pues depende, a lo mejor en esa época, sobre todo con un agente principiante, pues sí, era exigente. Sí hubo rudeza innecesaria. Creo que de cualquier forma hubiéramos grabado los 48 minutos al aire efectivos diario, de muy buena calidad, sin tanto estrés, sin tanta presión. Entonces, pues yo lloraba mucho, yo me desilusionaba. Bueno, en algún momento lloró, y yo también lloré por las regañezas que nos daba la señora Sheridan, porque no entendíamos el hecho de su presión. En Tabasco me acuerdo que dos veces agarré mi maleta, y yo dije, a la fregada, yo ya no quiero nada de esto, porque yo no estoy dispuesta a que me estén regañando, que me estén gritando, que me estén haciendo llorar, vaya, que me estén humillando. Bueno, en esa novela todos quisimos renunciar, pero no creo que lo hiciera, posiblemente le pasaba por la mente, pero no lo analizaba. Al contrario, ella siempre estuvo de frente, trabajando muy rico, muy bien, y sobre todo muy disciplinada y muy aplicada, que es algo que yo admiro mucho de Leticia Calderón. Me acuerdo que Rafael Banqués un día me pegó un grito espantoso porque no podía llorar. Entonces, Rogelio Guerra me empezó a llevar y a guiar para poder lograrlo, ¿no? Y te digo, te puedo hablar del señor Manzano, de Alma Muriel, de Eduardo Yañez también, de Corbonilla. Claro, que fue compañero tuyo. Era una jovencita y había quien dudaba de ella, pero respondió espléndidamente bien y allí inició una brillante carrera leti. Leticia Calderón comenzó a ser una figura requerida no solo por los productores de televisión, sino también por los de teatro, participando en puestas en escena como La Familia Real, al lado de Jacqueline Andere, Enrique Álvarez Félix, Armando Calvo, María Teresa Rivas, Aaron Hernán y Norma Lazareno. Nos dirigió José Luis Ibáñez y él inmediatamente lo primero que hizo fue ponerle una atención especial a ella, pero también lo comentó, dijo, esta chiquita es nada más cuestión de darle confianza, pero es una muchacha que llegó para quedarse. Luego de integrarse al elenco de las telenovelas Monte Calvario y La Casa al final de la calle, en 1990 llegó el segundo protagónico para la actriz en un drama de época titulado Yo compro a esa mujer, al lado de Eduardo Yañez. En esa telenovela, Leticia trabajó con Enrique Rocha, quien desde entonces tenía fama de ser un gran seductor y aunque Rocha aventajaba a Leticia por muchos años, comenzaron los rumores sobre el romance entre la actriz de 21 años y el actor de entonces 48. Al principio me caía muy gordo. ¿Ah, sí? Ah, sí, ¿no? Y yo se lo decía, le digo, tú no te me acerques, este... Porque claro, tenía una fama verdaderamente espantosa y luego con ese bozarron a mí me asustaba. Bueno, pero no romance, pero sí romance, Leti, porque sí hubo una relación ahí. No, hubo una relación muy bonita, te digo, una relación de admiración. Es muy atractivo en todos los sentidos, ¿no? Su voz, te digo, su cultura, este, su forma de ser, su sentido del humor. Pues creo que con Enrique Rocha, ¿no? Fue mucho más, se notó mucho más y yo creo que sí. Yo creo que con Enrique Rocha sí hubo por ahí alguna relación más estable. Enrique, pues es una persona sumamente seductora. A la diferencia de edades, ¿no? Era como escandaloso que digo, yo no encuentro el escándalo donde puede estar. Porque hoy por hoy, pues... Claro. Y sin embargo así era. ¿En tu casa qué te decían, por ejemplo? Pues bueno, mi papá celosamente me decía, es que tiene muy mala fama y es que esto y es que el otro por aquí y por allá, ¿no? Tú eres una chiquita. Es más grande que mi papá, de hecho. Siempre, siempre fue un caballero. Por lo menos delante de nosotros, siempre fue un caballero con ella. Y cuando se suscitaron esos comentarios y todo, yo me acuerdo que una vez vino él a la casa y le dijo a mi esposo que le daba mucha pena que las personas no pudieran aceptar una amistad bonita y todo, pero que él sería incapaz de faltarle ni nada. Así es, al terminar Yo compro esa mujer, la relación entre Leti y Enrique se diluyó, al igual que los rumores del romance, los cuales volvieron a avivarse, pero con otro actor otoñal. Juan Ferrara, con el que la actriz protagonizó la telenovela Valeria y Maximiliano en 1991. De hecho, eso tampoco es cierto. Eso también me da mucha risa, porque ahorita lo platicamos Ferrara y yo. De hecho, ayer lo platicábamos. Ajá. Que no es mentira. Nunca hubo romance. Nunca hubo romance. Jamás. En Valeria y Maximiliano trabajamos juntos. He de confesar que nos peleamos porque nos llevábamos muy mal al principio, porque tenemos nuestro carácter los dos, chocamos mucho. O sea, nos insultamos, de verdad nos insultamos en Valeria y Maximiliano. Luego, digamos que nos reconciliamos de alguna manera. Hicimos una obra de teatro. En la obra de teatro nos volvimos a pelear. Yo por eso siempre he dicho que Ferrara es mi hermano. Porque te peleas, te gritoneas, te jaloneas, pero lo quieres. Y siguen siendo muy amigos, ¿eh? Es más, Leti quería muchísimo a Ophelia Guilmén. Bueno, trabajaron juntos en Los Árboles Mueren de Pie. No, Juanes, como un hermano mayor para Leti nada más. Al regresar, Leticia Calderón finalmente encuentra el amor y su fama crecía a la par de los rumores que criticaban su actitud de diva. Yo siempre tenía un carácter muy fuerte toda mi vida. No me acuerdo qué había dicho, pero una mentira. Y Leti Calderón se la encontró y le dio una cachetada. Nunca he hablado de esto, pero es la primera vez que lo voy a hacer y la última. Leti Calderón protagonizaba la telenovela Entre la Vida y la Muerte cuando conoció a Marco López, un odontólogo que además era el entrenador de fútbol americano de su hermano Alejandro. Era mi coach y era mi amigo y era así como raro, ¿no? Digo, mi hermana y mi coach. Sí fue muy raro esa relación. A Marco, una de las cosas que más le impresionó, que es verdad, fue cuando le dije, yo no tengo con quién ir al cine. De veras. Porque también yo iba mucho con mis hermanos, y mis hermanos con sus novias, o ya se casaron y esto y lo otro. Y había un momento que yo no tenía con quién ir al cine. Se la vivía en Televisa, trabajando. Entonces realmente no tenía mucho tiempo, bueno, para conocer a gente y que saliera y que se fuera a tomar un café. Ella no quería comprometerse. Ella se dedicaba más bien a estar en la pachanga, estar con los amigos. Le gustaba más la convivencia que el compromiso. Entonces ella dijo, no, hasta que yo no encuentre a alguien bien con quien yo pueda llevar un noviazgo maduro, lo voy a hacer. Y estuvo mucho tiempo sin novio. La fama te da soledad. Sí. Por eso yo no quiero ser famosa. Yo no quiero ser famosa, porque yo sí siento que la fama te aparta, la gente te aleja, la gente tiene miedo de acercarse a ti. De repente sí se sentía muy sola, de repente no era fácil encontrar a una persona que satisfaciera su necesidad como mujer, en el sentido de a lo mejor salir, una plática, era muy difícil para ella. Hay muchos tabús, con medio de que si eres actriz, de que si eres bonita, de que si ya tienes dinero, de que si tú hiciste tu casa, ahuyentas a los hombres. Entonces no cualquiera se acerca a decir, yo me la juego y yo te voy a hacer feliz, porque yo te voy a dar nada más amor. Ellos dicen, no, pues es que a lo mejor va a querer una casa más grande que esta. No, no, lo que las mujeres necesitamos, actrices o no actrices, es amor. Ella le pedía mucho a Dios que le mandara un muchacho para hacer su vida como sus padres esperaban y como ella tenía hambre de hacerlo y conoce a Marcos y entonces empieza este noviazgo. Leti y Marco se enamoraron y decidieron vivir juntos y 12 meses después se casaron en el año de 1995, en una boda muy íntima en la iglesia de Chimalistac de la Ciudad de México. Fuimos madrinas, las amigas de ella y todas vestiditas del mismo color y ya sabes, ¿no? Y estuvo bonito y la iglesia era bonita y todo, ¿no? La sonrisa se le hacía de oreja a oreja, no cabía de la felicidad de haberse realizado, pues en su boda, casarse de blanco con la persona que quería en ese momento. Dos años después llegó para Leticia Calderón el protagónico de Esmeralda, una telenovela que resultó un fenómeno nacional e internacional. La actriz le daba vida a una mujer invidente que la convirtió en la consentida del público televidente. Con este proyecto Leticia viajó a los lugares más apartados de Europa. Mi primer viaje fue a Eslovenia, confieso que no sabía ni dónde estaba Eslovenia. Yo pensé que era Rusia, ¿no? No, no es Rusia, es Yugoslavia. Cuando llego, este, había miles y miles y miles de personas, bueno, cientos y cientos de personas, no miles, yo veía miles, y llego yo y gritan. Y yo te juro que volteé porque yo dije, ha de venir Luis Miguel o Ricky Martin, y yo no me di cuenta, ¿dónde está para yo darles el beso? Era a mí a la que le gritaban. Oye, es conocida ya y la verdad es que te llama la atención que saber que una gente mexicana sea de la camiseta que tenga puesta, pues la conozcan en situaciones y en ciudades así, ¿no? Es muy extraño, pero evidentemente ella es famosa hasta por allá. Pues imagínate el shock para mí cuando ya toda la prensa, la gente, la gente, la televisora, y todos gritando, llorando, este, cientos de guaruras, me empezaron a tocar y me jalaban el pelo y me tocaban toda. Y este, y fue tan impresionante, empiezo yo a hablar porque ellos esperaban que yo hablara, ¿no? Y no me salían las palabras. Creo que fue hasta Esmeralda cuando realmente me cayó el 20 de lo famosa que puede llegar a ser. Trabajé tan rápido, Mónica, tanto, tantas horas que no me di cuenta. Yo ahorita me detengo cuando veo a mis hijos, cuando estoy juntando mis fotos y esto, doy vuelta para atrás y me doy cuenta de lo que hice. ¿Con quiénes trabajé? Pero Leti no solo se hizo famosa por sus personajes de telenovela, también por su fuerte carácter, que en ocasiones la etiquetó como toda una diva. Yo siempre tenía un carácter muy fuerte, toda mi vida, y así me conocieron en Televisa, ¿no? Pero, este, cuando tienes más responsabilidades, a lo mejor sacas más tu carácter. Yo soy exageradamente perfeccionista, entonces eso se puede llegar a confundir. Está muy obsesiva, pero al mismo tiempo muy dedicada. Entonces, bueno, pues, no necesariamente creo que se frustre tanto, ¿no? Yo creo que logra satisfacer sus propias exigencias. Espero. Tienes que llegar temprano, tienes que estar en todos los llamados, tienes que estudiar, tienes que hacer todas las escenas, bla, 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 bla. Me molestaba a lo mejor que la de vestuario estuviera platicando, que la maquillista a lo mejor no había llegado, que el camarógrafo, pues, ni se dio cuenta del ensayo, entonces... Entonces, si decías, oigan... Si a ella la exigen, a ella también la exigen. La puntualidad. Sobre todo, a veces se retenojaba, porque no había silla para todos. ¿Entiendes? Entonces, los señores camarógrafos y los técnicos se pasan horas parados. Entonces, pedía sillas para todos, que todos nos sentáramos, que descansáramos. O sea, muy preocupona de los demás. Se nota el carácter fuerte cuando ella cree que hay una injusticia, porque se manifiesta, no se deja. No, Janik Berman, si no me equivoco, no me acuerdo qué había dicho, pero una mentira. Y Leti Calderón se la encontró y le dio... ¡Pam! Una cachetada. Así es, Leti Calderón. Así que cuídense de hablar cualquier cosa que no le gusta a mi Leti Calderón, porque... ¡Pam! Un día le azoté la puerta a un productor, que no voy a decir su nombre, ¡Ay, dinos! Le azoté... ¡Ay, qué importa! Sí, ¿verdad? No, bueno, a Carlos Sotomayor, que es muy lindo, yo con mi carácter de Valeria y Maximiliano, que estaba ya muy, muy estresada con el trabajo, yo me enojé muchísimo. Ya que me calmé, recapacité, fui a pedir una disculpa, defendí mi punto, porque dije, oye, ok, te pido perdón, porque no debí haber hecho esto, ni menos insultarte. Leti tuvo que aprender a defenderse en un ambiente ríspido. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo lo hacen las buenas personas? De frente. Ella dice las cosas de frente, cuando algo le molesta, ella dice, y ni modo, ahí sí explota. Mientras Leti Calderón protagonizaba una candente historia de amor en la pantalla chica al lado de Francisco Gatorno, en Laberintos de Pasión, en la vida real su matrimonio de casi cuatro años con Marco López se desmoronaba. Y me consta que Leti hizo hasta lo último, hasta lo imposible por salvar el matrimonio con Marcos. No se pudo. Definitivamente no se pudo, no era posible que ella siguiera viviendo en esas circunstancias. Nunca he hablado de esto, pero es la primera vez que lo voy a hacer, y la última. Pero yo creo que fue esto, que él se presionó mucho con que yo era la famosa. Él jugó fútbol americano y llegó a ser muy famoso. Él es muy buen jugador, pero aquí el fútbol americano no tiene las dimensiones de una actriz. Claro, de la televisión. De la televisión. Él tenía su profesión, él no tenía nada que ver con el medio, él tenía su profesión, tenía su posición como hombre, como cabeza de familia. Él era el que pagaba en su casa, el que todo... A lo mejor lo único que sí yo te puedo decir es que a lo mejor no le pudo seguir el ritmo de los compromisos que tenía mi hermana. Él tenía su chamba y tenía sus compromisos también, pero mi hermana, por cada compromiso de él, ella tenía tres o cuatro, entonces a lo mejor llegó a ser cansado para él también. Entonces, yo creo que siempre estuvo esa sombra. A pesar de que la trabajábamos, él creía que el darme amor no era suficiente. Fuimos a Eslovenia, él vivió todo eso. Yo creo que de alguna manera él se sintió peor y yo por más que le decía, ven, acércate, ven, mi marido, él es el hombre de mi vida, no lo asimiló así. ¿Quién terminó la relación? Yo creo que fue de como un acuerdo, de como un acuerdo. Tratamos de salvar la relación lo más que pudimos porque yo siento que amor se había, sentido del humor había, hasta el último día, pero yo creo que decidimos que no congeniábamos. Nuestras vidas no iban hacia el mismo camino. Él tenía que ser él y yo tenía que seguir siendo yo. Sí, la vimos llorar, la vimos muy triste, muy acongojada, le dolió, su ruptura le dolió mucho porque ella quería mucho a este Marquitos. Ella bajó muchísimo de peso, de hecho hay fotografías de esa época donde está esquelética, pero era por la situación que estaba pasando de su divorcio. Yo me empecé a culpar, qué fue lo que yo hice mal, por qué no lo pude retener, por qué no le pude demostrar que lo amaba, por qué no le pude demostrar que era lo más importante para mí, en qué fallé yo. Entonces eso me deprimió mucho. Sí, sí, Leti estaba muy mal en esa época, pero bueno, Leti es una excelente persona y las buenas personas saben hacer amigos y Leti está rodeada de mucha gente que la quiere, empezando por su familia, su papá y su mamá son encantadores, al igual que sus hermanos y ese luto, sus amigos, su familia, la ayudaron, la ayudamos a que saliera adelante. El divorcio de Leticia coincidió con el fin de grabaciones de la telenovela Laberintos de Pasión y la falta de actividad agudizó el mal estado de ánimo de la actriz que en término sumida en una profunda depresión. Yo en ese momento, te lo juro, que me sentía en otro planeta y decía, no encajo en la sociedad, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué hago los fines de semana? Se me hacían eternos. ¿Y qué hiciste? Pues medité mucho, fui con un psicólogo, un psicólogo, sobre todo a que me ayudara a mí a entender qué había hecho mal. El tiempo lo cura todo y un año después de su divorcio, Leti conoció al abogado Juan Collado, cuyo apoyo y amistad incondicional enamoraron irremediablemente a la actriz. Hablábamos muy depre las dos y nos pudimos apurar la depre y estábamos platica y platica y platica y ¿quién crees que se nos acerca? ¿Quién crees que se nos acerca? Un tipo mediano, cuapetón, ojos claros y me dice, oiga, ¿me puedo sentar con ustedes? Y yo lo veo y le digo, sí, claro, siéntese. Y le digo, Leti, total, o sea, ni modo que nos vaya a hacer algo. Se conoció en una discoteca, él se acercó, el típico, que se acerca, que ve a una chava guapa y empieza a coquetearle y Leti dijo, pero él insistió, insistió, insistió. Pero yo lo conocí como un amigo que me escuchaba, que tenía el tiempo de escucharme, de entenderme y luego darme la palabra que yo necesitaba. Juan fue, este, pues, metiéndose poco a poco, poco a poco, hasta que ella ya logró salir de eso y empezaron una relación muy bonita. Por eso a todo el mundo se nos cayó la mandíbula cuando conocimos a Juan Collado. Además, sabiendo quién es, ¿verdad? Porque cada quien en su sitio son famosos. No es uno más que el otro, los dos son rete famosos, rete conocidos. Y los dos son guapos, pues, ¿qué más queremos? Ese es el hombre de mi vida, ese es con quien quiero estar, me hace sentir bien, con el quiero estar. Luego de tres años de relación, Leticia y Juan empezaron a buscar un bebé cuando a la actriz le diagnosticaron un pequeño tumor en la matriz y endometriosis. Tras recibir tratamiento para ambos padecimientos, Leticia fue dada de alta y tres meses después, mientras tomaba unas vacaciones de la obra de teatro Los Árboles Mueren de Pie en la que trabajaba, se enteró de que estaba esperando su primer bebé. Recibimos la noticia en España. Entonces, por muchas cosas todo esto es muy significativo porque la familia de Juan es española, estamos en un viaje muy lindo y todo y de repente buscamos mucho este bebé, lo planeamos mucho este bebé. Entonces, ¡guau! Ya pegó, pues fue la gran emoción. Yo, evidentemente, lloré mucho pero no me caía el 20. nos reunió a su madre, a algunas personas y nos dijo que estaba embarazada y así nomás, estoy embarazada y rompió el llanto. Leticia tenía 35 años y se trataba de su primer embarazo así que se realizó todos los estudios obligados y de rutina que aseguraran que el niño se desarrollaba normalmente. El doctor me hizo un estudio, hay que no recuerdo ahorita cómo se llama, triple marcador, que es nada más de sangre y ahí sale el porcentaje de probabilidades. Se le dio cero, cero punto cero dos. El doctor me dijo oye, no es necesario que te haga absolutamente ningún otro tipo de estudios, tu bebé viene bien. Al regresar, Leticia Calderón se convierte en la mamá especial de un niño especial llamado Luciano. Le gritaba a Juan ¿cómo está mi hijo? ¿cómo están? Ella no quería que trascendiera, durante casi dos o tres meses se mantuvo como un secreto de ella que el niño había nacido con un problema de síndrome de Down. El 17 de febrero del 2004 nació Luciano Collado Calderón. Leticia estaba lista física y mentalmente para recibir la maternidad pero quizás no tanto para enfrentar en un primer momento el hecho de que su bebé había nacido con síndrome de Down. Llegamos al hospital muy emocionados muy nerviosos y bueno no pudo ser natural porque en eso el doctor me dijo que su ritmo cardíaco estaba bajando mucho su ritmo cardíaco entonces que tenía que ser cesárea. El doctor cooperó mucho le estoy abriendo esto, lo otro por acá ya subiendo la cabecita en un momento sale sale el bebé y no llora y yo me dijeron en el curso psicoprofiláctico que si no llora algo anda mal y yo ¿qué pasa? no, este no, no está bien, está bien yo ya que sé que Javi lloraba sé que Javi lloraba sé que Javi lloraba le gritaba a Juan ¿cómo está mi hijo? ¿cómo está? ¿no? este no, pues que está bien está bien ya está reaccionando ¿no? y ya a mí me durmieron en cuanto nació lo llevaron al cunero y nos los mostraron pero después ya no entonces nos extrañó hasta que fueron los doctores y nos comentaron que el niño estaba un poquito mal de su corazón que fue cuando ya nos empezamos a preocupar muchísimo ¿y cuando despertaste qué pasó? cuando desperté no me habían dicho nada nada más llegaron a decirme un poco lo del corazón que estaba en cuna pero que se lo iban a llevar a terapia intermedia el doctor el nonatólogo nos habló y nos dijo cómo estaba el niño o sea la primera la primera noticia fue para Juan y para mí cuando llegaron y me dijeron oye Leti llegó la genetista también mi ginecólogo el doctor Cable y bueno mi esposo y este y me dicen oye parece que hay una complicación genética en ese momento tú no entiendes los términos médicos no entendí qué es ah parece que tiene síndrome de Down ah y eso qué o qué o cómo por qué jamás pregunté por qué a mí yo nada más preguntaba por qué pasó qué pasó doctor o sea usted me dijo que venía bien este yo no fumé yo me cuidé yo nunca lloré este por una discusión o algo en el embarazo caminé todos los días me dijo Leti eso no tiene nada que ver absolutamente nada que ver esto es genético ya que me explicaron qué es el síndrome de Down evidentemente lloré porque sí lloré no sí estaba triste no este no desilusionada lo repito este yo volteo con Juan y dije yo quiero a mi hijo yo también yo en ese momento sí tenía un poco de miedo de la reacción de Juan de que lo fueran a enchazar qué iba a pasar porque él tiene dos hijos regulares normales lindos ¿no? inteligentes este sanos ¿no? entonces yo decía fui yo la culpable por mí nació así en ese momento fue algo tremendo ¿no? ella lloró este Juan muy fuerte consolándola y todo y y lo que me encantó es que que los vi tan unidos tan abrazándose y consolándose los dos yo en ese momento dije quiero ver a mi hijo ahorita me paré con todos los aparatos fui a verlo a terapia intermedia y este lo besé yo lo vi precioso evidentemente sí lo vi conectado por lo de sus pulmoncitos y con su erito y todo esto y sí es es duro para una mamá ver así a tu bebé ¿no? lo único es que decía bueno ya mi hijo tiene síndrome de Down perfecto ya está precioso güerito con sus ojos azules divino decía que se le cure en el corazón yo rezaba nada más para que su corazón estuviera bien para un problema real claro ese era un problema real y eso lo podemos corregir exacto ¿no? y eso sí es grave de eso sí se me puede morir mi hijo del otro no si en algún momento pensé apagarme o jamás me dejaron jamás me dejaron y está precioso y no sé qué y vamos a echarle ganas obviamente lloramos y chillamos y lo que tú quieras y mandes porque pues bueno finalmente la noticia a mí me me enternecía ¿no? me enternecía y este a partir de entonces te digo toda mi familia ha estado conmigo mientras asimilaban la noticia y estabilizaban la salud de Luciano Leti prefirió mantener en privado la condición de su bebé al principio yo tenía miedo por ejemplo de ustedes la prensa los medios porque yo no entendía qué estaba pasando con mi bebé entonces por eso yo dije ahorita prensa no ya nació mi bebé sí pesó me dio gracias nada más entonces Juan me dijo vamos a salirnos por atrás que sí porque aparte el niño salió en ambulancia a otro hospital nos escapamos por otro lado y trajimos a Luciano en ambulancia yo me vine con él al hospital en la ambulancia Leticia se vino con Juan porque lo trajimos a hospitalizar aquí al hospital Ángeles del Pedregal que es donde está su pediatra entonces este estuvo aquí en el hospital unos días más ella no quería que trascendiera durante casi dos o tres meses se mantuvo pues como un secreto de ella que el niño había nacido con un problema de síndrome de Down yo no estoy acostumbrada a que una cámara me siga como dices entonces al principio sí fue no quiero nada de prensa no quiero que se comente nada mi familia no lo sabía si sentíamos que era algo raro que algo estaba pasando porque no nos decían nada platicábamos cómo estaba Luciano mi mujer como madre decía es que algo pasa algo pasa que no nos están diciendo a los 15 días de que el niño salió nació más bien porque estuvo como 10 12 días en el hospital nos invitó a comer el niño como estaba en el hospital y estaba en terapia intensiva pues no lo podíamos ver entonces nosotros pensamos que nos invitaba a comer por el hecho de que viéramos al niño etcétera etcétera iban felices a conocerlo porque no lo conocían como estuvo en terapia no lo pudieron conocer entonces cuando les dijimos pues hubo un momento de silencio y fue cuando le dijeron Leti no va a ser tu hijo va a ser el de todos y cuenta con nosotros siempre vamos a estar contigo la verdad es que fuimos muy fuertes ante ella pero saliendo de su casa bueno mi mujer y yo destrozados totalmente destrozados este sobre todo destrozados porque no sabemos contra qué nos enfrentamos esa era la duda o sea el que el cómo tratarlo sí sí fue duro para la familia completa pero Leti nos enseñó a salir adelante en esto y nos dijo que no tuviéramos diferencias con su hijo porque lo teníamos que tratar como a todos porque ella se iba a encargar de que el niño saliera adelante y lo está haciendo yo creo que en ese momento fue una decisión que ella tomó pues porque iban saliendo los dos porque la condición no era fácil porque la prensa estábamos estábamos al acecho y me parece que es muy válido que ella haya tenido que hacerlo así por el tiempo que ella quisiera y por el tiempo que quisiera tomarse para afrontarlo para asimilarlo y para después contarlo y compartirlo con la prensa y con el resto del público entonces cuando la prensa finalmente se enteró de la condición de Luciano la actriz asumió una postura de tal entereza que sorprendió a propios y extraños hablando abiertamente y con gran conocimiento de las capacidades diferentes de su hijo sin embargo se comentaba que ante las circunstancias se había enfriado la relación entre Leti y Juan quienes se rumoraba se habían separado jamás 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 ha faltado la casa jamás hemos discutido por eso jamás se ha alejado por eso jamás se ha alejado de la casa al contrario yo creo que desde que nació Luciano hemos estado más unidos que nunca a pesar de que la gente nos quiere separar siempre fue un apoyo incondicional siempre estuvo con ella siempre estuvo presente estuvo en el parto siempre ha estado con ella consintiéndola siempre ha estado apoyándola Juan Collado es una persona que no ha terminado de hacer su vida legalmente con Leti entonces si surgieron muchas especulaciones más allá de la situación del niño y esto pero no finalmente nosotros estuvimos en contacto con ella via telefónica porque en las primeras semanas ella no recibía la prensa y ella siempre negó que hubiera habido un rompimiento con Juan o un alejamiento un distanciamiento Leti siempre ha sido una mujer que aunque no creció en el ambiente artístico siempre estuvo desde muy chica y sabe perfectamente manejar a la prensa y ella bueno pues lo ha manejado inteligentemente al volver Leti Calderón completa su familia con un nuevo bebé mientras su relación se viene abajo Yadira no fue la causante de mi separación con Juan eso que quede muy claro Yadira tiene todo el derecho a decir su verdad o la verdad que le hicieron creo y yo estoy diciendo mi verdad Tres meses después de haber dado a luz a Luciano Leti Calderón se enteró de que estaba nuevamente embarazada al hacerse los estudios pertinentes presentaron la posibilidad de que el bebé en camino tuviera también síndrome de Down pero ella se negó a hacer la confirmación con una prueba más elaborada Yo desde que super estaba embarazada dije es un regalo para mi hijo no para mí para mi hijo venga como venga porque va a ser su compañero le va a enseñar le va a ayudar va a estar con él toda la vida entonces yo fui la más feliz cuando me enteré Y ella le dijo al doctor que si su bebé corría algún peligro con ese estudio y le dijo sí dice no te voy a decir mentiras sí hay un riesgo pequeño pero lo hay entonces dijo Leti no doctor dice no quiero que me haga ningún estudio de no ser los normales como cualquier embarazo dice porque si mi niño viene como mi hijo Luciano ya sé cómo hacerle ya estoy preparada ¿tuviste algún tipo de temor durante el embarazo? no 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 sería normal yo cuando pasas esto ya cuando pasas este esta cubetada de agua ¿no? ya todo lo que venga lo puedes solucionar lo puedes aceptar entonces este ya cuando nació este Carlo viene bien si no te puedo decir que fue un descanso porque no fue un descanso no es la palabra adecuada descanso este pero fue una gran alegría y siempre pensando en Luciano dije que maravilla porque va a tener un compañerito que lo va a empujar lo va a cuidar este todo esto va a estar pendiente de él así con Luciano y Carlo Leti había logrado formar la familia perfecta al lado de Juan Collado fue entonces que decidió alejarse de los escenarios durante 8 años para dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos únicamente en el 2003 hizo una pequeña participación en la telenovela Amor Real pero en el 2006 Leti regresó a las telenovelas con un papel en Heridas de Amor y debutó como conductor en un programa matutino del Canal 2 el cual abandonaría un año más tarde por motivos personales los cuales salieron a la luz pública en noviembre del 2007 cuando una revista de espectáculos publicó unas fotografías de su pareja Juan Collado en compañía de la actriz Yadira Carrillo a partir de ahí se desató una guerra de declaraciones se especuló que Leti y Juan Collado ya llevaban mucho tiempo separados y que la actriz luchó una y otra vez por recuperar su matrimonio hasta que vino la inminente separación Yadira no fue la causante de mi separación con Juan eso que quede muy claro ella está diciendo la verdad que le hicieron creer si a ella le dijeron que él ya tenía seis meses separado de mí y se lo quiere creer que se lo crea pero no es verdad yo siempre lo he dicho Yadira tiene todo el derecho a decir su verdad o la verdad que le hicieron creer y yo estoy diciendo mi verdad la que yo viví ¿no? Yo no soy ninguna mentirosa el señor se fue y sacó sus cosas el día que a mí me operaron de las rodillas que fue el 29 lunes 29 de noviembre y días antes habíamos estado juntos habíamos viajado juntos habíamos dormido juntos llevaba a los niños a la escuela por supuesto que duele la mentira por supuesto que duele el engaño por supuesto que duele la forma las declaraciones en diferentes publicaciones respecto a la nueva relación de su expareja con Yadira Carrillo no han dado tregua pero eso no ha impedido que la carrera de Leti Calderón siga adelante en el 2008 participó en una telenovela donde además debutó en televisión su hijo Luciano y más adelante también se integró al elenco del productor Pedro Torres en su proyecto Mujeres Asesinas en el 2009 Leti fue parte de la puesta en escena 12 Mujeres en Pugna y en febrero de este 2010 la actriz presentó un libro autobiográfico llamado Luciano un ángel en mi vida en el cual habla de lo complicado y lo bueno que es ser madre de un niño especial yo siempre lo he dicho y no quiero que suene a soberbia mucha gente dice que puede sonar a soberbia yo hoy en día no me arrepiento de nada de nada de lo que he hecho bueno o malo bien o mal creo que lo que hice este tenía que haber sido así para poder crecer para poder ser quien soy y para poder tener lo que hoy quiero yo soy Mónica Garza les agradezco mucho habernos acompañado los espero la próxima semana con más historias engarzadas muy buenas noches estábamos en Puerto Vallarta y se dio cuenta que tenía una cortada en el pie me dijo tengo a mi me dijo tengo algo que no me sana o sea tengo unos días así con esta herida y este no se quiere cerrar me vieron como 20 doctores y empecé a tener unos dolores espantosos y aquel hombre que siempre llegas a su casa y la bata combina con el con el este la pijama y la pantufla de repente estaba barbudo y le veía los ojos de dolor y no dormía y lloraba y entonces se iba mucho para el estudio y dice que lo único que lo calmaba era tomarse una copa y me tomaba un trago de alcohol y se me iba el dolor dos, tres horas que podía dormir y ahí empezó ahí empezó el alcoholismo y a a otro nivel inmediatamente se internó en una clínica sí se internó